Creo que nos hemos equivocado en la entrada al partido, los cinco primeros minutos, con el gol que hemos concedido y luego se ve que no puedes regalar en esta categoría nada a nadie porque luego te cuesta mucho el recuperar lo que das. Creo que hemos tenido la posesión, que hemos dominado, que hemos tenido alguna ocasión para empatar el partido, no ha podido ser y tenemos que aprender, es eso, que hay que estar igual de intensos desde que pita el árbitro el inicio del partido hasta el final del partido y los primeros cinco minutos no hemos estado bien, hemos dado un gol y el equipo ha intentado, ha querido, ha tenido el balón, ha tenido ocasiones. Ha sido la defensa que ha estado en el Garnica muy seria, el portero también nos ha parado una buena. Sí, bueno, pero yo creo que son muchos los elementos que se han dado, pero yo creo que la clave está en esos primeros cinco minutos del partido con su gol y no podemos conceder tanto al rival. Independientemente de los resultados que hayamos echado la anterior jornada o los puntos que llevamos en nuestro casillero, no nos tiene que desviar la atención, tenemos que seguir trabajando con la misma humildad y si no trabajamos con esa humildad y no jugamos como hemos jugado desde el minuto cinco hasta el final del partido, pues corremos el riesgo de lo que ha pasado, perder el partido. Siempre hay cosas que mejorar, estoy contento, lo hemos intentado, pero tenemos toda la semana para corregir errores, para ver lo que podemos mejorar y lo que tenemos que mejorar es el inicio del partido porque no nos había pasado en lo que va de temporada y no podemos cometer ese error.